¿Qué es el curso de práctica actoral? Generalmente trabajamos la primera hora con el método de Strasberg, las segundas horas o un poco más se manejan teorías actorales, después tenemos un pequeño descanso y en la última parte trabajamos la escena, el montaje escénico. El proceso normal, el proceso ordinario es arrancar con una obra de teatro, por ejemplo Casa de Muñecas y hacer todo el análisis previo al entrenamiento desde luego con el método de traducción escénica, de análisis de texto que diseñó el maestro Hugo Arguelles. Y después cuando nosotros ya estamos en escena y estamos corriendo pequeños, muy pequeños fragmentos de la obra, entonces utilizamos las técnicas de Boleslavsky, la técnica de Brecht, de Bertolt Brecht, la técnica de distanciamiento de Bertolt Brecht. La técnica de distanciamiento, son diferentes técnicas las que usamos, pero voy a hablar específicamente del distanciamiento de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht propone que el personaje debe interpretarse con sus propias emociones, es decir, sin las emociones del intérprete, del actor. Esto provoca a veces confusiones, sobre todo por el nombre de su método que se llama de distanciamiento. En realidad es fácil de entender, fácil de aplicar, lo complicado sería integrarlo a nuestro trabajo escénico. Pero hay ejercicios muy básicos, basados en el método de distanciamiento de Bertolt Brecht y fundamentados en la cognosis dividida del cerebro. Por ejemplo, uno de los ejercicios se llama tren de pensamiento. Entonces, yo tengo que practicar mi escena sin haberla memorizado, con el texto en la mano, con el papel en la mano. Y al mismo tiempo que digo el texto o simultáneamente o alternadamente, digo también las acciones físicas. Por ejemplo, si soy Torvaldo, entro, digo, entro a escena, o mejor, abro la puerta, entro a escena y digo, todo eso has comprado, camino hacia la mesa y le digo, otra vez se ha atrevido el pajarillo a despilfarrar el dinero, etc. Entonces, al estar diciendo mi acción física junto con el texto, voy a empezar a mecanizar mi trabajo escénico. Mecanizar el trabajo escénico es una parte que le corresponde al lado intelectual del cerebro. Es el que me indica en dónde estoy, a dónde camino y qué tengo que decir. Es decir, el otro ejercicio del método de distanciamiento se llama monólogo interior. Entonces, ahí yo lo que voy a decir es, cómo me siento, qué siento, o mejor, qué debo sentir como personaje. Entonces, abro la puerta esta vez, sin decir que abro la puerta y digo, estoy feliz de ver a mi mujer, pero finjo que estoy enojado y le digo, todo eso has comprado, camino hacia la mesa con el deseo de acercarme a mi mujer y estar junto a ella, pero mi actitud es totalmente diferente. Y entonces le digo, ¿otra vez se ha atrevido el pajarito cantor a derrochar el dinero? Con estos dos simples ejercicios, la mecanización me hace que yo sepa en dónde estoy, qué digo y qué siento. Una vez que ya está hecha la mecanización, entonces lo único que tengo que hacer es hacerlo. Solamente tengo que entonces ya crear mis estímulos y crear mi reacción. O mejor aún, crear mis estímulos y reaccionar. Reaccionar de acuerdo a todo lo que ya estudié respecto del personaje. En fin, esto es solo un ejemplo de lo que hacemos en este curso que se llama Strasberg más Woleslowski. Si está alguien interesado en este curso, al final del video aparece mi teléfono, aparece mi correo electrónico. Y recuerden, es importante estudiar actuación. Mi recomendación es, estudien actuación. Voy a continuar en los próximos días haciendo comentarios respecto de la actuación. Y continuando con mi actitud de invitarlos a estudiar actuación. Muchas gracias.